Muy buenas amigos de YouTube, espero que estén muy bien Yo soy Willy y pues Bienvenidos de nuevo con Spider-Man La parte 2 En la máxima dificultad obviamente, aquí vamos a mostrarla Juego y definitivo O sea, Ultimate Ahí no, porque se pone el... Lo tengo así porque se pone lo del JJ Jameson Entonces pues, continuemos Ok, aquí nos quedamos Que íbamos a ver a... Yuri Ahí está lo de Jameson Vamos Jameson a Spider-Man, peligro o amenaza dentro de las próximas 24 horas Obtendrá una copia autografiada sin cargos extra Sin personalizar, no lo pida, no lo haré Bienvenidos a las cosas como son con J. Jonah Jameson Alertando sobre las amenazas que usted ni sabía que existían Vayamos a las llamadas Bien, deberían reconocer a Spider-Man por encargarse de Wilson Fisk, ¿no? Digo, un jefe de la mafia menos no puede ser tan malo ¿En serio? Dime, ¿eres oficial de policía? ¿Eres fiscal? ¿O quizá un reportero premiado con años de experiencia como yo? Ah, no, soy plomero Ah, bien Entonces arregla mi baño y cállate Déjame explicarte algo sobre jefes criminales Tan pronto como cae uno Cualquier idiota con un arma Un traje de buzo Y un cajón lleno de cadenas de oro Se crea el próximo padrino Tendremos una guerra de pandillas en las calles Pero le importa eso al inútil Lanzatela Lo dejamos terminar Vamos a dejarlo terminar Mejor no Que se calle A Judy Que por si no sabían Los actores de doblaje original O sea, en inglés Están casados O sea, la actriz y el actor están casados O son pareja ¿Tienes un traje blanco y negro? Ja Este año no habrá baile Gastamos mucho en la tecnología De vigilancia de Oscar Pero lo vale, ¿no? Así es Hasta hace una hora Cayó el sistema entero En toda la ciudad En cada torre ¿Cómo? Me dicen que alguien Saboteó el servidor central Y ahora las torres están abajo ¿Trabajo interno? Quizás Lo averiguaré luego Esas torres tienen que volver a funcionar Ahora ¿Y por eso me llamaste? Ay, qué dulce Llamé a alguien de confianza Las señales están mezcladas Y no sabemos cómo repararlas ¿Y crees que yo sé? Amo los desafíos Si lo rompes, lo pagas Creí que confiabas en mí Vamos a ver Ok Ok Oh Fue fácil Sí, 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 sí Ya sé Ya lo sé Robando en la luz del día Ah, bueno Aquí en Culiacán se robaron un cajero A la luz del día Vamos Ya lo sé Toma, toma, toma 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 ¡Muy bien! Ok, ¿y otro? ¡Rufián! ¡Déjame en paz! ¡Oh sí! ¡Ah, no puedo cambiarlo! Ok, 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 ok ¡Eh, toma! ¡No, de acá! ¡Toma! 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 ¡Y toma! ¡Vamos! Ok, ¿quién falta? ¡Toma! ¡Y pam! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Déjame ir! Ok... ¡Uy! Ok, ok, ok... ¡Ah! La bogeada... Está bogeada la animación. ¿Estás bien? Sabía que Jamison se equivocaba contigo. Eres algo extraño, pero tienes buen corazón. ¡Ja, ja! ¿Debes ir a alguna parte? Puedo llegar por mi cuenta. Sé que puedes, pero por si acaso, hay un lugar llamado Centrofist. Lo conozco. No quiero caridad. Tiene los mejores panecillos integrales de la ciudad. Mamá solía hacerlos. Hace mucho tiempo... que no pruebo uno. Iré a ver. Gracias. Araña enmascarada. Solo... Spider-Man. Jajaja. Araña enmascarada. Ok... ¿Y ahora qué? Ok, ok, ok. Y... ¡Vamos! Ya estoy lamentando eso. Muy bien. Y... ¡Lo hackeamos! Ojalá fuera tan fácil hackear. Sí, ya lo sé, ya lo sé. ¡Ya! ¡Oh! Una mochila. Las torres están recibiendo todo tipo de señales RFID, incluyendo una cercana. ¿Qué es eso? Vamos a ver qué tiene. Vaya. Una de mis viejas mochilas de secundaria. Que no se supone que la telaraña se... Se deshace en unas horas. Me pregunto cuántas habrá dispersas por la ciudad. Creo que... Menú de la primera cita. Menú de mi primera cita real con MJ. Ojalá hubiera podido pagar un lugar más elegante. Pero parecía que no le importaba. ¿Y ahora? Si sigues ahí, tengo un robo a unas calles de aquí. Patrulla araña lista. Mitad hombre. Mitad araña. Todo policía. ¡Vamos! ¡Ah, sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ahí voy! ¡Toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Ahí voy! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Vamos! ¡Oh, qué chido se ve! ¡Vamooos! ¡Y nos salimos! ¡Y en unas vienen más! ¡Más? ¡Si se esforzaran tanto en un trabajo legítimo! ¡No tendrían que ser criminales! ¡Toma! ¡Toma! ¡Uy! ¡Lo maté ya! ¡Toma! 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 ¡Ja ja! ¡Vamos! ¡Muy bien Yuri! ¡Vamos! ¡Vamos! Supongo que la emoción del momento fue demasiado Más Un poquito más Ok, ok Pero más chiquita Ahí Sí, ya lo sé Una mochila Subes de nivel Ok No puedo permitir que le tomen fotos a mi hermoso pecho En la versión original del doblaje Él dice que no puede permitir que le vean los tres pelos en pecho Y sí, tiene tres pelos O sea, no es un chiste ¡Vamos! ¿Qué puedo comprar? Bueno, aquí Tengo uno nada más ¿Pero este qué es? Ok, ese es bueno Pero tengo que desbloquear todos estos Que no sirven para casi nada ¿Y este? Ok Este Oh, ese es bueno Ese también es bueno Es bueno Gatumar Ese es buenísimo Ok, ok Ese es muy bueno También es más bueno Ok, creo que voy a comprar Este Y listo Oh No alcancé Ojalá pudiera embotellar y vender el optimismo de ese hombre Parece que dejó el laboratorio ¿Qué pedo? Ay, Spider-Man ¿Dónde? Aquí creo que es donde va a ser el traje de Peter Bueno, Spider-Man ¿O sí, Peter? Depende de cómo le llamen Parece que El Doc se fue esta noche Es hora de escabullirme como una araña Oh, no Doctor Octavius Yo ¿Qué tiene ahí? Es China De haber sabido que estarías ¿En qué trabajas? Ah, es solo un proyecto 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 Eres tú Yo, yo, yo No sé qué Ay, por favor, Parker Eres obvio Permítame explicarle Me lo hubieras dicho antes Quise hacerlo Ah Pero tenía miedo que si se sabía Mi familia corriera peligro Sí Yo supongo que si diseña su equipo También serás un objetivo Sí Digo, sí Tranquilo Tu secreto está a salvo Bueno Te dejaré solo Aquí obviamente Pues él se dio cuenta Que era Spider-Man Pero pues Hizo como que no se dio cuenta Como que no sabía Más bien Eh Checa tu email Le digo A ver Espero que el Doc No me despida Peter Araña blanca, eh Hmm Ok 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 Vamos a ver Ok, ok, ok Con esto bastará Ho 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 Oh, hermoso y vamos Creo que esto de las torres lo voy a hacer fuera de cámara, o sea, fuera de video Bueno, aquí voy a hacer esto porque estaba cerquita Y ya Ok, listo Ahora vamos para acá Ok, la mochila la vamos a agarrar Uf No Me agarrar No Agarrate Ta No, es una de sus empresas legales Tiene varios inversionistas No podemos actuar sin motivo Pero ya tiene uno, ¿verdad? Por eso espero que puedas vigilar los lugares Y avisarme si ves algo sospechoso Entendido Seré tu vecino metiche Spider Ok, vamos Yo me encargo Pero antes me encargo de esto Vamos a hacerla Muy bien, muy bien, muy bien Listo, 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 vámonos, vámonos Esto es un speedrun Vamos a ver ¿Qué es lo que pasa aquí? Yuri, estoy en una de las obras de Fisk Y hay muchos tipos que no están construyendo ¿Qué están haciendo? Es lo que voy a averiguar Recibió un mensaje del doc Parece que adjuntó una idea para un accesorio Vaya En algún momento deja de inventar cosas Vamos a ver Vamos a crearla Listo No se puede mejorar Tampoco Que listo Personaje, movimiento, habilidades, episodio, mapa Ok Muy bien A ver ¿Qué trajes tengo? Bueno Por esta parte Vamos a quedarnos con este Este es el Que más me encanta Poder de traje Ok Creo que vamos a hacer Este Bueno Todavía no Pero porque me gusta El El ¿Cómo se llama? El poder Apeguemos la sesión Puedo hacerlo Listo Estamos por acá Toma Y wey Y lo agarramos Jaja Shhh Shhh Ustedes son nuevos Así que déjenme darles La regla Ok Toma Jaja Ok Entonces voy a tirar este Y vamos a agarrar a este Así Y ya me vieron ¿Quién me vio? Oh no No me vio No me vio No me vio No me vio Y lo agarramos Vamos Ahora si se den cuenta Toma No hay Me equivoqué Uy Y Toma No Quiero enredarse a la pared Párate 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 Toma Para hacer estos objetivos Oh no Son más Doña Ah la madre Eh ¿Qué pedo? ¿Está en el aire? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Qué pedo? ¿Por qué no esquivó? ¿Está estúpido este güey o qué? Nada Nada Se fue culpa del juego Yo le Le apreté y no esquivó Como que Spidey a veces Se pone un poquito estúpido Mira Si no pudiste hacer eso ahorita Vámonos Ay El Spidey Ni siquiera piensas en hacerme eso No puede derrotarlo Es mi honor Toma Mira pues Mira pues ¿Qué pedo? O sea no esquiva el güey Uf Toma Vámonos Oh Se murió Bueno no se murió Quema moon Vámonos Adiós Toma Toma Ah que pedo Tengo una vida Y ya me voy a morir Esto porque este güey No se que es Ah cabrón Toma Ok 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 ¿Qué me da? Muy bien Ay no ¿Qué pedo? Toma 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 No 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 Vaya más tipos Bienvenidos a la fiesta Ay, este Spider-Man. Ven, 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 ven. Ven. Uff. No. Por acá. Vamos. Toma. Ja, ja. Sí. Ahí voy. ¿Quién quiere más? ¿Quién quiere más? ¿Quién quiere más? Ja, ja, vámonos. Solo cuatro más, solo cuatro más. ¿Quién quiere más? ¿Quién quiere rendirse? ¿Quién quiere más? No. Toma. Toma. Ahí le voy. Ahí le ve. Ahí le voy. Ahí le ve. ¡Toma! Toma. 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 ¿Y el de misil? ahí voy uff toma quién sabe dónde hay que dar el enemigo no, no te dejes morir vamonos adiós adiós ah que pena vamo vamo se va a caer vamonos no hombre no hombre mi pana no se le ve fresco uuuh como se tarda vamoos yes pum muy bien muy bien el lugar está asegurado capitana cubierto de telarañas de hecho y al fin alguien reportó disparos así que enviaré a mis oficiales buen trabajo muy bien ya lo sé me quiero me falta el que es muy bueno es este creo no uno que ralentice el tiempo cuando esquivas este este es muy bueno creo que no puedo comprar nada cero puntos cero puntos trajes si vamos a dejarlo así que vamonos ajá velocidad de avanceo vamos aquí para que voy no me acuerdo que tengo que hacer aquí oh ya va a tomar una foto me encanta esta ciudad es hora de tomar una foto muy bien con eso bastará debo recalibrar el mapa ya lo sé amigo me gusta uff ah si subí pensé que no había subido solo quería decirte que necesitamos más tiempo para preparar la fiesta de mei creo que el pastel está atascado en el tráfico por supuesto solo avísame cuando puedas e iré genial hablamos después muy bien vamos a unos crímenes no hay crímenes aquí en esta ciudad o que ah una nueva misión desbloqueada en donde en donde está no la veo aquí está wey está bien lejos vamos a hacerlo me encanta balancearme en este juego y vamos 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 a ver que 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 vamonos 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 ni me importó el crimen que estaba ahí que la misión secundaria es una misión secundaria te van a correr wey te van a correr wey me pagan el fin de semana yo ah el desalojo comenzará el viernes a menos que recibamos el pago total antes del final del día buen día si buen día y ahí de donde se agarró ay no este spidey que se agarra de las nubes de diosito se ve que hay aquí no saben que vamos a dejarla para la otra parte espero les haya gustado esta parte vamos a ponerlo para que se calle bueno no aquí no se caigan así espero que les haya gustado eh la parte 2 de spiderman la máxima dificultad recuerden que ah no quiero todavía no denle like si les gustó comenten que les pareció y compártanlo con sus amigos suscríbanse si no lo están y recuerden que mi manera es la manera de los dioses chao